Hace mucho tiempo, mi esposa y yo... ¿Mi madre? No, tu madre era una loca infiel, igual que tu esposa. ¿Que a mi qué? ¿Que yo qué? ¡Cállese! ¡Maxito llegaba al mundo por primera vez! Mi hijo será el mejor guerrero de los cien reinos. ¡El alma del niño está maldita! ¡El distalle a la ciena loca! ¡Un alma expulsada del cuarto cielo aterrizó en el cuerpo del niño! ¡Tienes razón! Entonces solo queda abortarlo. ¡Siento que a mi niño lo arrojaré a un volcán! ¡Lo arrojaré a un volcán! La única opción fue separar el alma del cuerpo. ¡Ese niño es el alma maldita de Maxito Soulmark! ¿Quién se atreva a invocarme? ¿Y por qué te pegás, bro? ¡Maldito! ¡Ay, Maxito! ¡Hijo! ¡Déjala hacer eso! ¿Cuándo me devolvas mi cuerpo? ¡Nunca! Entonces vení y peleamos. ¡Ah, que ahora peleas venimos primero! Cariño, ven, esta es tu casa, esta es tu habitación y ese es tu gato. ¿No lo recuerdas? ¡Estás cometiendo un error! ¡Este demente no es Maxito! ¡Acabo de recuperar a mi hijo y nadie me lo va a quitar de nuevo! ¡Ay, vieja loca! Me cambiaré la ropa y luego los mataré a todos. Ahora sí los electrocuto. Maxito, qué bueno que te disfrazaste para la fiesta de disfraces de hoy. ¿Cuál disfraja, engendro? ¡Sígueme! ¡Vamos a la fiesta de la Valentina! ¡Hay mucho jugo y energizante! ¡Vamos a ponernos bien locos! ¡Cállate de salud! ¡Matejita aquí para alejarme ciego! ¡No, te traje para perrear! ¿Dices que soy un perro? Perrear es bailar. ¿Bailar? Maxito, viniste. Me encanta tu disfraz. ¿Quieres perrear? ¡Obvio que sí! Perfecto, entonces va, necesito sentarme. ¡Ey, esa es mi silla! Serás mi esclava, ve a traerme carne y vino. ¡Nunca nadie me trató así! ¡Me encanta, ya vuelvo! ¿Qué carajo? ¿Puedes enseñarme a hacer eso? Él no quiere irse, ¿por qué sigues insistiendo? ¡Tú no lo entiendes! Abuelita, ¿por qué están llorando? Lloran por ti, mi niño. Creen que moriste. Hazme un favor y vuelve con ellos, ¿sí? ¡Maldita vieja idiota! ¡Te dije que mantenga cerrada esa bocota! ¡Abuelita! ¿Cómo te atreves a volver? ¿Cómo te atreves a abandonarme? ¿Cuánto tiempo me tuviste aquí? La suficiente para poder volver. ¡No! ¡Hay que matarlo! ¿Qué crees? ¿Qué haces? ¡Despartó! ¡Mi niño despertó! ¡Caki, la espada! ¡Maldita vieja! ¿Cómo sigues vivo después de patrón? ¡No, quítenle las manos de encima! ¡No se lleven a mi niño! ¡No se lleven a mi niño! ¡No se lleven a mi niño! ¡A mamá! ¡Lo perdimos! ¡Ya no está! ¡Se fue! ¡No, José! ¡Jose, escúchame! ¡Escúchame! ¡No me hagas esto! ¡Ya pasaron dos años! ¡No va a despertar! ¡Déjalo ir! ¡No lo hagas más difícil! ¡No! ¡Jure! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Ignora eso! ¡Mira que aún vino abrarte! ¡Maxito! ¡Mi niño hermoso! ¡Abuelita! ¡Te odio por dejarme solo! ¿Quién me va a despertar? Niño, aléjate que lo van a encinerar. ¡No, no! Abuelita, tengo mucho calor. Están llorando por ti. ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? ¿Ah? ¡No! ¡Es imposible! ¿Por qué el cuerpo está intacto? ¡Caki ahora! ¡Olvidate mi naturaleza, anciano bastardo! ¡El único bastardo eres tú! ¡Cobarde! ¿Qué nada es tú? ¡Maksito! ¡Maksito! Acabas de volver de la muerte, debes estar confundido ¿Creen que soy Maxito? ¡Vamos a casa, hijo! Bueno Maxito, ven y mira a todos los que vinieron a Barta ¿Están esperando por ti? ¿Por mí? ¡Son un montón! ¿Quiénes la escuchaste cantar? Anda, voy a cantar Mamá, Maxito va a despertar No lo sé, cariño No lo sé Ay, si no despierta, puede volver a nacer El veneno celestial no permite reencarnar Me temo que se le acaba el tiempo Y si no beso y se despierta, yo seré como su príncipe 12 meses después Este niño está sin vida Es algo difícil de explicar, solo tienes que cuidarlo Soy enfermera y sé cuando una persona está viva Él no lo está, está frío y no respira Por favor, no renuncies Pero claro que renuncio No Ustedes están enfermos, los voy a denunciar a la policía Pobre niño, debería estar enterrado ¡Qué horror! ¡Estás despedida! ¡Ya son 150 enfermeras que renuncian! Creo que es hora de hacerle un funeral Maxito, volviste Ahora todos van a volver a ser mis perras Maxito, tuve un día horrible ¿Crees que puedas ser amable solo por hoy, por favor? Está bien, ser amable solo por usted Y sus nalgas Muchas gracias ¿Qué dijiste? Muy bien, chicos ¿Qué quieren ser de grandes? A ver, tú, dime Ah, no sé Algo relacionado con la medicina No te pregunto a ti, me pregunto a mí ¿Ser amable? Bueno, voy a ser amable ¿Maesta? La María José será una gran cirujana algún día ¿No ves que no tiene manos? Bueno, pero puede operar con las patas Tampoco tiene piel, ¿qué te pasa? ¿Puedes ser una buena radióloga? Soy siedad Le falta todo Pero al menos tiene chichis ¡Ay, no! ¿Y ahora cae? Es transgénero, decidió quitarse las chichis ¿Ah? ¿Te falta la mitad del cuerpo y vos te seguís sacando más patas? ¿Ya vio lo que pasa cuando intento ser amable? Mi Maxito es mío Y él me ama Oigan, ¿qué carajos le pasa a Maxito? La novia de Kaki le pone el cuerno ¡Soy el cosmo sin vida! ¡Van a morir! Hombre de mío, ¿cuándo se pone así? Los que están en esta habitación nunca podrán salir vivos de aquí ¡Ah, no me quiero morir! ¡Cacias, jame! Esto no es gracioso, Maxito Al primero que muera será quien se caga encima ¡Ay, no! ¿Y a Malín? ¿Por qué comí tantos sacos? Libritos morirán 10 segundos ¡Ya saluden ahí de acá! Ay, no, me voy a morir ¿Quién me cambia la ropa se va a encontrar con un montón de caca? ¿Por qué si yo soy joven? ¡Van a morirán! ¡Ah, no, no! ¡Calmate a una brometa! ¡Eres un idiota! ¿Qué es ese olor? Chicos, ¿quieren algo de topo? ¡Ah, que olor a podrido, libritos! Me hice encima culpa de Maxito ¿Ah, sí? ¿Ahora por vivo tú vas a limpiarlo? ¡Ay, yo no voy a limpiar a nadie! ¿Ah, no? Sí, dame un baño de esponja ¡Ah! Soy la directora Magónaga y esta llamada es para saber por qué Maxito no asistió al colegio hoy día ¿Perdón, cómo dices? Dije que hoy día Maxito no se presentó en sus clases Gracias por avisarme, yo me encargo ¡Ah, amo trabajadas de casa! Solo tengo que estar aquí en la recepción para recibir a los que vienen ¡Ay, a mi mamá! ¿Tú no deberías estar en clases? Los Maxitos ya no estudian Los Maxitos facturan ¡Ah, ya no estudian! ¡Yo te voy a hacer facturar! ¡Vení para acá, pendejo! ¡No mamá, espera! ¡Yo te lo puedo explicar! Aquí tengo un círculo que me rodea Eso significa que solo puedo escuchar a las personas que estén dentro del círculo Por ejemplo, mi mamá ahora está afuera y no la escucha Te dije que vayas a ordenar tu cuarto y dejés de estar perdiendo el tiempo ¡Déjame trabajar! ¡Estoy facturando! ¡A mí no me respondás! ¡Vení para acá! Aquí estoy en la sala de junta donde podemos hacer reuniones y cerrar la puerta para que mi mamá no entre ¡Entren a Kumaspel! ¡Si pueden verlo ustedes mismos! ¡Tienen miles de cosas para hacer! ¿Y tú por qué no estás estudiando para tu examen de mañana? Para acá voy a estudiar si yo voy a ser reguetonero ¡Oh, reguetonero! ¡Reguegolpeado vas a quedar si no te pones a estudiar ya mismo! ¡No hace falta! Escúchame una cosita si mañana repruebas te olvidas por completo de que soy tu madre ¿Estamos? Bueno ¡A mamá! ¡Llegaron a tomar chocolate! ¡Ajá! ¿Y te acuerdas que soy tu madre? ¡Eso es bueno! ¿Cómo podía olvidarme a mi madre hermosa que me dio la vida? ¡Ay! ¿Y cuánto sacaste en el examen? Te compré un regalito ¡Hm! ¿No habrás reprobado, verdad? También te hice un videíto que hice lo muito que te amo ¡Ay! ¡Quiero verlo! Hasta lo hice con Vivacot Solo tuve que entrar a la app ir al apartado de plantilla y elegir una A mí me gustó esta Si te vuelves a enamorar Corazón no quiero verte llorar Porque tus penas ¡Hermoso! ¿Qué hice para merecer esto? Salve una buena madre que ama a su hijo aunque saque a uno ¡No! ¡Puta madre! ¡Llama RECABO! ¡Ahí está chicas! ¡Es la que me debató a Kaki! ¡No dejen que se escape! ¿Cómo carajo llegaron hasta acá? Pues somos las que son ¡No! ¡Las que son poderosas! Y sabrasas Las que soban el de abajo ¡Ahora córranse que ya me hago! Nunca te dejaremos pasar a menos que nos ganes en batalla ¡Como importa la batalla aquí al baño! Pues vas a hacerte encima porque ¡Nadie se mete con nosotras! ¡Estamos todas locas! ¡Estamos odiosas, bellas y hermosas! ¡Lóxicas locas! ¡Prometidoras! ¡Los hombres nos adoran! ¡Tenemos olor a fresas y rosas! ¡No tengo nadie que me ponga la pista! ¡La voy a tener que hacer con mis propios pedos! ¡Maravillosa! ¡Huelen a fresas y rosas! ¡Son las tregolosas! ¡Que se creen diosas! ¡Pero he visto mejores cosas! ¡Ustedes no sirven para nada! ¡Boludas despechadas! ¡Las arruino solo con una mirada! ¡Tatar a la vino porque andan redignadas! ¡Se creen valiosas pero no valen nada! ¡Las voy a explicar un par de cositas de este universo! ¡Si un viejo te ofrece un dulce es porque te va a secuestrar! ¡Si van a una combi blanca también te va a secuestrar! ¡Si escuchan fuegos artificiales son disparos! ¡Y mucho muy importante si alguien les pide la hora! ¡Hey pequeñitos! ¿Tienen hora? ¡Ah, sí, claro! ¡Kaki, ¿tú qué hora tienes? ¡Esto es probablemente importante! ¡Me estañaron! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Imbéciles! ¿Por qué se llevó nuestros celulares? ¿Y alguien les pide la hora para robarles al celular? ¡Oh! Y deberíamos ir a buscarlo, ¿no? No importa, le puse una bomba al celu de Kaki ¿Por qué hiciste eso en el celular de Kaki? ¡Tiene una espada super poderosa! ¿Quién sabe si algún día me queda matar? ¡No te lo harás! ¡Qué bueno! Y recuerda, nunca levanten plata al piso ¿Y eso por qué? ¡Eh, amigo! ¿Cómo está? ¡Oh! ¡100 pesos! ¡Estos van a ser míos! ¿Eh? ¿Te regalaste, amiguito? ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¿Ahora lo entienden? ¡Enosantú! ¡Ah! Hijo, acabo de salir del trabajo y quería darte las buenas noches Yo no puedo dormir ¡Monstru en el clóset! Seguro que no es tu hermano Creo que él aún no sale del clóset Pero eso no lo hace un monstruo ¡Un monstruo demonio asasino! ¡Ah, tontito! Los monstruos no existen Déjame enseñarte Ya ves, no hay nadie Papá, papá, hay un monstruo en mi cama ¡Prepara las maletas! ¡Nos mudamos de aquí! Escucha la grita de la mujer ¿Tienes a una chica escondida aquí, perro? Ah, sí Sí, tengo un amante aquí en el clóset Ya You know that Mónica Son los espíritus de los niños que abortaste Vinieron por nosotros ¡Corre! ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo nunca hice eso ¡José! Tenías razón, grita como niña Maldita casa endemoniada Llena de espíritus malvados No son espíritus idiotas Yo los vi con mis ojos Y uno de ellos habla ¡Taca, taca! ¡Yo me voy! ¿Ya ves lo que hiciste? Abortera ¡Oh! ¡Y ahora mismo te voy a abortar a ti! ¡Las que son cobardas! ¡Aaah! ¡Machita! ¡Yo! ¡No! ¡Lo sabía! ¿Cómo se atreve a la estupia a intentar arrebatar mi eternidad? Te quitaré hasta tu abuela ¿Sabes cuál es el precio a pagar por dispararme? No, ¿cuál es? ¡Chingarme a tu amiga! ¡Sí! ¡No! Que sí, amiga, tienes que pagar el precio ¡Sí, loca! ¡Prefiero morir! ¡Ay, qué egoísta! ¡Oh, Maxito, estás vivo! ¡Te amo! ¡Oh, qué aburrido es esto! Mejor hago que la rubia bese el piso ¡Oh! Perdón, pero si matas a esa niña Maxito dejará de existir ¿Cómo te atreves a noquear a mi yo de chiquito? ¡Iba a dispararle a mi yo de chiquita! La única chiquita aquí es la mía Lo sé, ven y bésame Te amo Bueno, amo a ver, no por... ¡Oh, José! ¡Ah, sí, José! ¡Ve, cuídame la espalda, está con una vieja! Perdón, Kaki, pero terminamos ¿Qué hay para comer? Solo hay pan, cariño ¿Pan? Sí, perdón que no pueda darte otra cosa No tienes que pedir perdón por ser pobre y vieja ¿Cómo que vieja? Acá tenés ropa que comas Gracias, niño, que Dios te bendiga Mamá, teno hambre Aquí tienes, cariño, y perdón de nuevo ¡Qué rico, gacha! Aquí tienes ¿Por qué todos los días me traes pan? Esa me comía, pero prefiero darte la voz Eres un ángel, niño Cariño, ¿qué pasa? Maxito, todos los días le das tu comida a ese vagabundo Es un niño tan bueno que siento que no lo merezco Ya, ya, tranquila Vamos a decirle lo orgullosos que estamos de él Maxito, queremos... Todos estos días te escondes aquí a comer hamburguesas Mientras nosotros solo comemos pan ¿Y yo qué culpa tengo que ustedes sean pobres? Hijo, ¿me convidas un poquito? Obvio que te andas Ay, sí, hermana Te juro que mi hija es un ángel de Dios ¡Ja, ja, ja! ¡Caírse la vieja! Maxito, más respeto con la tía Y saca buenas notas, no como otros Es la capitana del equipo de volei Es la mejor tocadora de flauta en su colegio Y organiza eventos de caridad para los pobres ¡Ay, Lusa! Venga, tía, yo te voy a enseñar quién es tu hija ¿Crees que no conozco a mi hija? Escóndate Como se trata de una broma, me vas a conocer, ¿eh? Primo, ¿me llamaste? ¿Quieres ver el tatuaje que me hizo en la cola? No, ¿quién no sabe cómo le hace para sacar buenas notas? Es un secreto y no te lo apoyé de ti Y le mando fotos íntimas a los profesores Ay, ¿cómo llegaste a ser la capitana del equipo de volei? Dormí con el entrenador Ay, prima, por eso todo el mundo dice que eres la mejor tocando la flauta Sí, soy ¿Y qué haces con el dinero que reúnes para los pobres? Me lo gasto en alcohol con mis amigos, ropa Gucci, Praga y no operé las nalgas y las chichis ¡Ay, eso fue un disparo! Nah, se fue el gato ¿El gato? Ahí te viene a buscarlo ¡Ella se viene conmigo! Silencio, idiota ¡Ustedes son nuestros enemigos! Hace mucho no me hago un headshot, esta es mía Dile a tu amigo que baje el rifle Una vez que el rifle se levanta, no se baja hasta que el pare ¡El rifle es francotirador! ¡Ser la traidora! ¿Te canta una canción romántica y aún así te quedas con ella? ¡Joten! ¡Si te metes con mis amigas, te metes conmigo! ¡Súryo, ¿verdad? ¡Súryo, ¿verdad? ¡Ja, ni que pudiera! ¡Mata! ¡Se parecen a mis papás! ¡Ellos pelean así todo el tiempo y a mí me hacen remaja! ¡Esta vez te salvó tu amiguito, Maxito! ¡Chicas, nos vamos! ¡Ja! ¡A esa van las que son cobardes! ¿Cómo me dijiste? ¡Hija, las que son cobardes! ¡Oliver, ven a ver a mi pelirroja! ¡Su nombre es Sasha! ¡Y está enojada contigo! ¡Ah! ¡Chacha! ¿Por qué te enojaste con el papi? ¿Ya tú sabes por qué, papi? ¡Ah! ¡Madijo, ya tú sabes y yo no sé! ¡Encontré en Me gusta, Tulio, la foto de otra chica! ¡Ah, era eso! ¡Pone la pelita, guacho! Sabe, bebé, que yo te abasé por única vez Pero sé que tú sí me quieres ver Yo me equivocé, perdón, si likeé la foto de otra mujer Pero cuando te besé, ma, yo sé que tú sí me quieres ver Porque yo sé que cuando me acerqué y te pregunté Si querías ser mi mujer, tú ni siquiera dudaste de mí No, amiga, no seas tan regalada Sí soy ¡Despierta, estúpida, su nombre! ¡Todos los hombres mienten! ¡Solo quiere tu cuerpo! ¡Pues ya lo tiene! ¡No! ¡No seas pu... ¡Seguíante, paciente! ¿Nosotros? ¡Sí, nosotros! ¿Cumpraste el pollo asado? Sí, lo puse a calentar en el microondas Doctor Maxito, ¿cómo se encuentra nuestro bebé? ¡Ya está mejor! Aquí el bebé es la señora ¿Pero ya dar un reo? ¡Gacha! Aquí está, pero lamento informarle que su hijo es inmune al dolor Son buenas noticias, ¿verdad? Permítame explicarle ¡Muiga! Ya ves, no siente dolor, ni grita, ni llora, nada Usted es un enfermo, doctor No, el enfermo es el bebé, mire ¡No! ¡Es mía! ¿Qué le hace a mi hijo? Ah, una bromeita Su babá sigue en la incubadora porque nació prematuro ¡Ay! Es solo un muñeco, me asusté ¿Por qué hay un pollo en esa incubadora? ¿Un pollo? ¡Ay, no! ¡Aca está querida, su madre! ¿Dónde está mi mamá? Ok, ok, no hay de qué preocuparse Lo que pasó aquí es que usted parió un pollo asado ¡Ah! Y usted debería estar más atento Porque su esposa le pone el cuerno con un gallo ¿Qué? ¡Josee! ¡Ya, ¡só! ¡Josee! ¡Ay, mi vida te cañé tanto! ¡Josee! 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 ¡Y tú también! Bueno, al parecer solo quedamos nosotros Hmm, esa parece Tendré que hacer la misma jugada de Maxito Oye, ¿y a ti te gusta extraños con besarte? ¿Qué? Entonces mucho, José ¡Josee! ¡Josee! Ya es tarde para eso y no hay cura Ya es tarde para eso y no hay cura Pero puedo intentar ponerle canciones infantiles Dame el control Sí, sí, toma Ya tosaba mames Soy una serpiente que anda por el bosque Buscando una parte de su cola ¡No, no, no! ¡Pero qué es esto! ¡Pruebe con el patito Juan! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Obedece a tu papá ¡Oh, no! Obedece a tu mamá ¡A mi mamá también! Ya Obedece a Satana y a tu papá ¡Dale una puñalada! ¡No! ¡Ay, José! Es peor de lo que pensé Vamos a ver quién apuñala más fuerte ¡Maldito niño demoniado! ¡No, José nomás! Señor, por favor, deténgase ¿Vos caraplomo? Hola, ya que estamos todos aquí Para festejar el cumple de Josecito Vale cumple para mí Feliz Navidad Caki, hoy tienes que conquistar a tu exnovia ¡Onaji kotoba o kikitai na! Yo escribí esto para vos ¿Qué les parece si empezamos con un karaoke? ¡Kaki, ven aquí! ¡Ana, dale! Que toquela de Naruto Balzeta ¡Y esto dice! ¡Ay, no! ¡Me está cantando mi! ¡Eso, Kaki! ¡Conquiste esa perra! ¡Amor! ¡Por favor, ya para! ¡Alzame, Kaki! Hola, cariño, llegué. Perdón por la demora Hola, amor Entonces, ¿y tú no eres escosploroso? Me hacía la mirada ¡Aaah! Nada, nada, nada ¡Kaki! ¡Ay, no! ¡Pobre Kaki! Bueno, y la fiesta, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¡No, nada, 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 nada! Si te pasa, un monstruo ¡Nad! 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 ¡No te vieron, muero! Caki, calmate, no te vuelvas loquito, eh. ¡Qué daño! ¡Qué se iba a matar! ¡Oh, y vieron eso! ¡Desapareció! ¡Muere, no siga! ¡No, es como Flash! ¡Hermana! ¡No! ¡Vas a pagar por esto! ¿Con la niñada? ¿Hm? ¡Horroca! ¡No! ¡Ah, mamá! ¡Mi amor! ¡Mata! ¡Pero qué buen cumpleaños! ¡Dale! ¡Omai, core, cara, cachi gumi! ¡Nani, hombre! ¡Mamá, mamá! ¡No te vieron, hombre! ¡Muerte! ¡Pero qué buen cumpleaños! ¡Muerte! Gracias por ver el video. Algunos demonios te dirán mi cielo y mi amorcito. La espada de Kaki envía las almas directamente al infierno. Te enseñaré tres castigos y debes elegir uno. ¿Y aquí hay wifi? El cuerpo humano es una prisión de almas. Cuando Kaki asesinó a tu padre, su alma escapó junto con la de Josecito, ya que es la misma alma, pero del pasado. Primer castigo, esta señora loca te enseñará matemáticas básicas. Si tengo tres manzanas y me como dos, ¿cuántas me quedan? ¿Tres? ¡No! ¡Tengo tres! ¡Me come dos! Este infierno ya lo viví. Pero aún puedo regresar al tiempo con Nato. Tú sabes lo que pasará. Aquí te pincharán con un tridente en los lugares donde no te da el sol. Eh, está divertido. Para mí no lo es. No, este no. El castigo de ese chico es que la chica bese sus partes principales durante mil años. ¿Y ese? ¿Quién lo hace castigo? ¿Estás seguro? No es que seguro. Violeta, ven aquí, ya te conseguí un reemplazo. Sí. Ven a acogerme a todos en la prisión. Mi nombre es Masito y hoy me consagro campeón. En The Fucking King. El rey contra dos caballos y un peón. En The Fucking King. Tres esclavos contra el faraón. No es estúpido. Los peones matan reyes y los esclavos se rebelan. En la cárcel no existen leyes. Este cuento no es de telenovelas. En este lado equivocado. Aquí solo vivimos los que hemos pecado. Somos leyendas aquí. Todos nos conocen. Y así nadie te reconoce. ¿Por qué quiero reconocimiento si yo soy un monumento? Desde el nacimiento en este movimiento. Y después de América yo fui el mejor descubrimiento. Tomaré el atrevimiento de matarlos en un todo instanto. Vivo tarrado. Un peón no mata reyes. Va contra las leyes. No seas boludo. Ay, yo no estoy en el lugar equivocado. Estoy aquí por culpa de los crímenes de mi pasado. Tú ya no son tres, ahora son dos. El amor lo vence al odio. Amar es debilidad. Y él mismo se encargará. De darle punto final a tu cuento y tu episodio. Nada para siempre. Entonces pa' que peleas por tu familia. Si pronto los perderás. Los momentos serán breves. Y al instante aquí de nuevo tú estarás. Pero esta vez será para besar mis pies. Y entenderás que mi castigo será para siempre. Y por toda la eternidad. Un abrazo de quien amo vale más que tu maldita eternidad. Cuando ya no queda nadie que me ama. Entonces tendré la seguridad. De que una vez he sido amado de verdad. Y entonces mantendré la pena humanidad. Me acordaré de tu inseguridad. Y de cómo te ganaste a día. Y eso que tuve piedad. Algo que tú no conocías. Porque eres la enfermedad. Que hay en los pensamientos de toda la sociedad. Y recuerda que no se muere quien se va. Porque los recuerdos son la verdadera eternidad. ¡Vuelve bien el tiempo! ¡Sigue! ¡Morreros! ¡Sigue! ¡No! ¡Ves! ¡Como Flash! ¡No, gente, huevón! ¡Ah! ¡Sorri ni mucao hazganda! ¡Mirá, la yaya! ¿Qué onda? ¡La cata desmaya! Ay, ¿por qué me ha pegado? Maxi, ¿tú qué hiciste? ¡Maldito estraída! ¡Les acabó! ¡É salvó la vida! Yo no te enseñé a ser un violento. La violencia no soluciona nada, hijo. ¡Qué mala persona! ¡Vos cállate, quesona! ¡Eres un violento agresivo! Ya no quiero estar contigo. ¡Pobre caqui! ¡Ah, chiquen! ¡Que me ponga violento! Se atrapé con las manos en la masa. Quedas detenido por noquear a un niño y amenazas de muerte. ¡Ay! ¿No saben todo lo que hice para salvarlo? ¡Le gané a Lucifer dos veces! Sí, claro. ¿Y acaso también peleaste con un ángel? ¿Qué? ¿Cómo supiste? ¡Ay, se volvió loco! Parece un caso exofrénico. Lo llevaré al loquero. Sigan con la fiesta, por favor. ¡No puedan matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero! ¡Me multiplico! ¡Tenos a Dios de mi lado! ¡Me oyes, perra! ¡No te coma, pero te perdono! ¡Así que tomas como tomo todo para broma! ¡Y ustedes caen como domo de Sodoma! ¡No abandono las personas de mi entorno! Aunque eso me carcoma, no asesino ni aunque me lo pida la corona. ¡Me abandono a los que me mencionan! Pongo el lomo igual que un tal Mahoma y me desplomo. Si quien amo me abandona, ya llegó mi mayordomo. Desde el cielo se mató, mamá. Esta sedia soma, me disparate en la cabeza. ¡Qué malas personas! Pero no me interesa porque vas a morir hoy, bebé. Vas a morir hoy, bebé. Tú lo escuchaste. Nadie te va a salvar y ya perdiste. Yo no perdí, yo ya gané. Con mi familia que vino por mí, yo no perdí, yo gané. ¡Maxito! ¡Te amo! ¡Yo no! ¡Dijo que también me ama! ¡Todo el camino hablando! ¡Ya que ya! Malditos humanos usando mi nombre en vano Pa' justificar la sangre que tiene en sus manos Soy la causa de ese calvario mundano Entonces pa' que mierda solo castigo a los malos Causa de efecto imbécil por traición Y hasta el precio bajas por tu rebelión Maldito insecto, gobierna de este sillón Pídele perdón a Dios, suplica por tu redención Tu ignorancia habla por ti Y no hablas de mi padre si no sabes todo lo que yo viví En el infierno yo crecí y eso yo lo decidí Soy lo eterno, soy lo inmenso Y tú un pobre niño infeliz Soy un pobre niño infeliz Que conoció el amor A diferencia de a ti Doy todo por la familia Mientras que tú solo los traicionas ¿Cuántos murieron por tu amor a tu familia? El odio nace De la ridícula obsesión de proteger a los que amamos Es peor que la envidia Niño, yo una vez ¡Whisky! Ya deja de decir whisky Maldita sea, estás en prisión Ché, pero yo me quiero tomar un whisky Lo único que vas a tomar aquí es agua de cloaca ¿Eh? Oh, pero ¿qué hace un niño tan tierno en un lugar como este? Nah, aquí pasando el rato y vos Me haces acordar mucho a mi hijo Yo te protegeré aquí adentro Así como protegí a mi hijo una vez Uh, ¿qué le pasó a tu hijo? Lo lancé de un décimo piso Los maxitos ya no lloran Los maxitos Allenberg Hey, viniste a la prisión equivocada, amigo No, yo no vine, me trajeron ¿Ah, sí? Pues entonces discúlpame No, yo no, pero no Hazte a un lado, imbécil Nosotros mandamos aquí Somos los tres reggaetoneros legendarios ¡Dueños de la prisión! ¡Oh! Yo soy Maxito y me llega hasta el piso al pito Tienes agallas, niño, ¿eh? Haremos una cosa Vamos a hacer una batalla de música Y quien gane se queda con la cárcel Y el que pierde, ¿qué? ¡Ja, ja, ja! El que pierde muere, niño Esto es a muerte ¿Ha hecho? No, quítenle las manos de encima ¡No se lleven a mi niño! ¡No se lleven a mi niño! ¡No se lleven a mi niño! ¿A mamá? ¡No perdimos! ¡Ya no está! ¡Se fue! No, José, José, escúchame Escúchame, no me hagas lejos Ya aguantaron dos años No va a despertar Déjalo ir No lo hagas más diferente ¡No! ¡No! ¡Jurio! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Ay, mamá! ¡No! Ignora eso Mira que aún vino a verte Maxito Mi niño hermoso ¡Abuelita! Te odio por dejarme solo ¿Quién me va a enfermar? Niño, aléjate Que lo van a encinerar No, no Abuelita, tengo mucho calor Están llorando por ti ¿Por qué pierdes el tiempo aquí? ¿Ah? No, es imposible ¿Por qué el cuerpo está intacto? ¿Qué están viendo? ¿Tú qué crees? El gobierno ofrece una recompensa de 500 mil dólares a los que brinden información sobre el paradero de estos delincuentes conocidos como La Dinastía del Crimen Una banda de crimen organizado liderado por un niño siniestro que se hace llamar Maxito ¡Ay, ya no puedo ver más! Arruinaste la reputación de la familia ¿Cuál reputación si en el barrio te conocen como el boludo que lo guarnean? ¿Eh? ¿Quién me dice así? No, mi mamá me va a hacer mierda ¿Y tú, viejo, qué opinas? Yo soy mafioso, esto aumenta mi reputación Bueno, nosotras iremos a robar un banco adiós ¡Sí, qué divertido! Chao, Maxito Chao, cuídansa Y usted, tranquilo, yo lo voy a solucionar ¿Cómo que despedida? ¿Por qué? ¿Pero qué voy a hacer sin mi trabajo? No, no, oiga, escuche, no me puede despedir Yo no hice nada, fue mi hijo Yo no tengo la cul... ¡No me cortes, hijo de pu... No, mamá, no sé por qué me expulsaron de la escuela Seguro fue por envidia Bueno, me voy a arreglar esto antes que me maten ¿Dónde andaste la cuerda? En mi cintura ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡La rompí! ¡Adiós, era tópica! ¡No, vamos a morir! Yo te protegeré, nunca dejaré que mueras Eres nuestro y mejor amigo de Arroz ¡Ah, este es una basura para otro lado! ¡Pero qué idiota! ¡Nanimono da to chique y un da! ¡No entiendo, taca-taca! ¿Puedes aterrizar? Puedo intentarlo ¿Pues qué estás esperando? ¡No! ¡Llamen al ejército, los malnacidos quieren escapar! ¡Aplastaste a mi droga! ¡Uh, ya le di a cuatro! ¡Viste cómo me caí, no grabaste! ¿Qué estás haciendo, mamá? ¡Voy una calecita, idiota! ¡No ves que perdí el control! ¡Mapí, hay que subir! ¡Apérenme! ¡No nos ve! ¡Qué bueno, mamá, no! ¡Volvimos de casa, cariño! ¡Bienvenido de vuelta, hijo! ¿Y a dónde esconden el chuculate? ¡No hay chuculate, vete! ¡No, buenate! ¿Qué es esto? ¡Veneno celestial, solo me digas lo que te dije! ¡Ni siquiera me ofrecen guaguas y tratan a los Maxitos! ¡Por favor, acepta mis disculpas, Maxito! ¡Estaba buscando tu agua! ¡Ay, el gobernador tiene modales! ¡Supongo que quieres que libere a tu familia! ¡Es que nos dejan paz! ¡El señor ministro y yo somos cantantes! ¿Qué te parece una batalla? ¡Sí, que ha divertido! ¡Ay, maldito niño loco! ¡Si tú pierdes, te entregas! ¡Y si ganas, los dejaré en paz! ¡Que no se digan más! ¡Pone la pista, viejo cornudo! Y aquí vamos de nuevo Ustedes nunca ayudaron a la población Ustedes Son fanáticos de la corrupción Son fanáticos de la ambición No pidan perdón porque no perdonan Que los perdone Dios ¡Ay, qué gracia la ineficacia De un dictador dictando democracia! ¡Qué desgracia cuando el pueblo se levante Y del golpe de gracia ¡Uy, qué miedo el pueblo! Entonces me voy al infierno con mi familia No tienes alma, idiota Por eso siempre reencarnas En lugar de trascender Entonces vuelvo en el tiempo Por traer a Kaki de otro universo Y a Josecito del pasado Causaste una paradoja temporal ¡No lo entiendas! ¡No me importa la parajoda corporal! ¡Yo quiero a mi familia! ¡Pero qué idiota! ¡No! ¡No! Estás provocando al ángel del tiempo Y tú me provocaste a mí ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? Oh, ya estoy viejo para esto ¿Cuál niño es? ¿Estás loco? ¿Qué viejo cobard? Dame ese control ¡No! ¡No! ¡Sóltalo a mío! ¡Viejo de mierda! Maxito, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te atreves? Matar a un ángel Te convierte en un demonio élite Ahora iremos a buscarme familia ¿Por qué no me respondes? ¡En este momento tenemos rodeada la guarida de Mancito! ¡No tiene escapatoria! ¡Salgan con las aires en el mano o entraremos! ¿Cómo nos encontraron tan rápido? ¡Corre! Oigan, si nos quedamos quietos, tal vez no nos vean ¡Ey, eso puede funcionar! No, si tenían que ser la misma persona Y dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Chicar a Ron Burguesa con Baikon Muy bien, enseguida se lo enviamos Muerta gacha ¡Dá por encargarme del operativo! ¡Los mantendré al tanto! Te vas a podrir en la cárcel, enano No entiendo cómo me vio ¿Quieres atraparme? ¡Vengan por mí y vengan! ¡Va tú primero! ¡No, ve tú! ¡Madora, no! ¡Y to' y te! Señor gobernador, las fuerzas armadas atraparon a cuatro de la banda ¡Perfecto! ¡Entonces vamos a brindar! ¿Ya me transferiste el dinero de la recompensa? ¡Los Maxitos ya no lloran! ¡Los Maxitos asesinan! ¡Alto! ¡No puedes entrar! ¡Traigo dos hamburguesas! ¡Ay, mi preferida! ¡Y la mía! ¡Que vayan a comer!